Podrán llevarte a romper vacaciones, podrán celebrar tus emociones, pero jamás te olvides de este hombre. Tu nombre soy yo, te hace sentir como yo, no te pude vivir. Y se respetan, tu nombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo, déjame intentar, si quieres volver, a que ya sea yo. Tu riesgo por el hombre que te ame, porque cuando quieras, yo puedo tenerte. De tu mente no me salga nadie, le he dejado a ellas, que son para siempre. Yo no quiero pasar de repotente, pero tenés mía, tú por mí que mueres, y tiene en mitad de una bonía. El nombre que quiera, deseo ofrecerte, tu nombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo, no te pude vivir. ¡Qué va! Quise descertar, tu nombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo, no te pude vivir. Quise descertar, tu nombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo, no te pude vivir. Quise descertar, tu nombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo, nadie más te hace sentir como yo, nadie más te hace sentir como yo. Quise descartar, tu nombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo, no te pude vivir. Quise descertar, tu nombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo, no te pude vivir. Quise descartar, tu nombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo, nadie más te hace sentir como yo, no te pude vivir. Quise descartar, tu nombre soy yo, no te pude vivir. Quise descartar, tu nombre soy yo, no te pude vivir. Quise descartar, tu nombre soy yo, no te pude vivir. Quise descartar, tu nombre soy yo, no te pude vivir. Quise descartar, tu nombre soy yo, no te pude vivir. ¡Suscríbete al canal!